Tenerife y en este plató donde estamos coproduciendo este espacio a pesar de haber tenido un cero energético cosas que tiene que ver con la técnica y desafortunadamente repito ajenas a la voluntad de Canal 4 Tenerife queremos dar las gracias al alcalde de la ciudad del Drago, de Ico de los Vinos que está con nosotros aquí Francis González, bienvenido Bueno, gracias a ti por acogerme en tu casa, un saludo para ti y para todos los que están viendo el programa Déjame disculparme públicamente porque has visto una situación de estrés, los técnicos corridos por un lado para el otro Se pone en manifiesto el gran equipo que hay aquí y cómo son capaces de sacar adelante y sobreponerse Así que felicidades al equipo, a esa unidad que he visto en un momento ahí crítico Pero bueno, aquí estamos al aire de nuevo Déjame preguntarle por las energías Hoy quedan 19 días para el próximo 28 de mayo ¿Cómo están en cuanto a energías desde el punto de vista de que la pre-campaña está siendo larguísima, larguísima y que nada ya a partir de la madrugada del jueves al viernes se inicia la campaña electoral? Bueno, pues obviamente con la tensión del momento, no podemos negarlo con mucha ilusión y compromiso por dar cuenta y presentar nuestro programa ¿Tienes a las pilas cargadas? Sí, yo además entiendo que la democracia, esta es la fiesta de la democracia, la celebración de unas elecciones hay que cuidarlo, la democracia siempre y bueno, tenemos un momento bonito de pedir la confianza a la ciudadanía y de dar cuentas de lo que se ha hecho Me gusta como lo expresa, la rendición de cuentas Toca hablar de programa, toca hablar de contrato con el que se va a presentar para la reelección y ahora hablaremos de esos pilares fundamentales pero ya que estamos hablando de rendición de cuentas ¿Por qué lo expresa de esa manera? ¿Y por qué cree que hay que dar una rendición de cuentas? Bueno, primero estoy comprometido Tengo claro que tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho, de esa confianza Es un pacto con la ciudadanía, nosotros suscribimos en su día un pacto con la ciudadanía presentamos un programa electoral y lo que hemos hecho es desde principios de enero entregar, principios de enero no, el lunes después de Reyes pues estoy y estamos casa a casa entregando lo que hemos llamado rendición de cuentas porque entendemos que hay que contar qué ha pasado con esa confianza aquellos compromisos que para nosotros son importantes un programa electoral es algo muy importante, para mí sagrado, para nosotros sagrado y lo que hemos hecho es contar punto por punto pues esos compromisos, ¿en qué ha quedado? ¿Lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido? ¿Por qué está pendiente de cumplirse? y eso lo hemos llamado rendición de cuentas es decir, nuestro programa electoral punto por punto lo que fue ese compromiso y respondido uno a uno todo y cada uno de los detalles Por ejemplo, ahí viene el dinero que se ha ejecutado el que está pendiente de ejecutar aquello para que sirva de guía al vecino Lo recogemos porque si bien quisimos había muchos compromisos que estaban en el sentido de la prudencia y de la responsabilidad no de vender humo un programa no es una venta de humo tiene que ser un compromiso, un documento, pacto social con la ciudadanía y por lo tanto determina la hoja de ruta y por lo tanto en algunos casos nos comprometemos a buscar la financiación necesaria y ese es el trabajo que hemos hecho el compromiso estaba expresado en estos términos cuidado porque entendemos en algunos casos si teníamos la financiación lo decíamos bueno, luego viene la otra parte que es el programa obviamente electoral donde si se recoge eso que tú me estás preguntando un programa electoral donde bueno, yo te lo entrego también tanto la rendición de cuentas como el programa es verdad que estamos en directo y se empezará a repartir el próximo viernes y por lo tanto le falta no, esto es un privilegio este es un adelanto le falta lo que es la frase que podrá decirse y que es solicitar la confianza a partir del viernes en lo que es el programa pero básicamente la idea es el tú decides si uno quiere que el alcalde siga siendo Francis Kiko siga siendo liderado por este grupo de personas pues que vote y que lo tenga claro y empuje al grupo de personas de Coalición Canaria que tiene esa experiencia interesante porque si es verdad que viene detallado por ejemplo, Polideportivo de la Playa 55.318, 100% de ejecución o sea, los vecinos van a poder bueno, van a poder conocerlo, fíjate que bueno nuestro programa se contiene de varias o está determinado en varias partes una primera, que es una carta donde decimos, hombre, que el pueblo necesita y que pedimos la confianza el pueblo necesita seguir en esta senda que cuidado porque hay muchas formaciones que lo que esperan es poder sumar para formar un gobierno de 3, 4 y sabemos que esas experiencias esos reinos de taifas no son buenos ICO ha tenido un liderazgo en estos 4 años y creemos que lo que necesita el pueblo es seguir en esa senda hemos colocado ICO bueno, dinamizando desde el punto de vista cultural, turístico, comercial bueno, como pueblo referente no solamente en el norte de Tenerife en el noroeste sino yo creo que en Tenerife y en Canaria en general ese ha sido el esfuerzo que hemos realizado de que la marca ICO estuviera presente y que ICO fuera un pueblo atractivo porque nos va la vida por la importancia del sector comercial en ICO de los vinos, por supuesto y ahí pues contamos eso de que es necesario una mayoría absoluta para seguir en la senda del crecimiento y de la línea que hemos iniciado en estos 4 años y que bueno el detalle del proyecto es increíble porque está la parte de redacción de licitación y de ejecución efectivamente y queremos contar porque se ha dicho no, es que el gobierno sí está bien pero mucha cultura, mucha fiesta le han dado el premio a pueblo cultural del año eso está bien pero claro, ¿qué pasa con las obras? la infraestructura bueno, no solamente hemos conseguido ser el pueblo cultural del año 2022 no solamente somos el pueblo mágico del 2023 de España no solamente tenemos por tercera vez concedida recientemente la bandera azul para Playa San Marco que hacía más de 20 años sino que además también hemos y queremos dar cuenta y a través del programa que podemos decir que en torno a 18 millones de euros son los proyectos ejecutados y estimados en el sentido de que hay licitaciones que están en curso y proyectos que están redactados y que necesitan luego de la licitación y ahí lo establecemos punto por punto en qué porcentaje están estamos hablando de 16 millones de euros más o menos 15 millones y pico que es esta relación y luego hay una estimación de 2 millones de euros más o menos en cuanto a medios propios municipales que también son importantes y que lo hemos metido en esa bolsa pero fíjate que hablamos de 208 actuaciones que en obra e infraestructuras deportivas 25, 3 millones 436,916 que en vías públicas 56 actuaciones 5 millones 984,139 en infraestructuras hidráulicas lo importante es descubrir el déficit que tiene ICO 26, 4 millones 189 mil en obras en infraestructuras eléctricas y alumbrados 34, 1 millón 601 mil obras en infraestructuras culturales 11, 1 millón 320 mil obras en infraestructuras educativas 13, 1 millón 222 mil 483 obras en plazas y espacios de ocio al aire libre 13, 792 mil obras en edificios públicos 21, 1 millón 598 mil euros bueno todo esto suma casi 16 millones de euros y que con la estimación de las actuaciones con medios propios llegamos a esos 18 millones luego nuestro gobierno ha planificado también ella ha trabajado duramente en secreto sacando adelante ejecutando muchas infraestructuras viarias ICO tiene que seguir actualizando lo que son las actuaciones en las vías municipales no solamente asfaltando sino levantando y mejorando la red de distribución de agua por lo tanto esto pone de manifiesto hombre que ha habido un curro importante y que esa senda pues debe seguirse y que tenemos actuaciones programadas proyectos que se recogen en este programa siempre decimos que nuestra acción se basa en 10 pilares para nosotros fundamentales que siempre bajo la línea de la participación ciudadana que estoy hablando de ICOA del futuro ¿no? un ICOA para el siguiente mandato efectivamente si te estoy presentando el programa queremos decir que nuestra acción estará obviamente recogida sobre la participación ciudadana como hemos hecho en el tema de la playa San Marcos que desde el 25 de julio 2019 salimos a la calle si hay un tema del tendido que quieren imponer bajando desde la vega al amparo al chagüero que ya hemos conseguido sacar las torretas grandes de ese lugar y van a ir por otro lado pero pretenden enterrar luego comunicar la electricidad a través de las vías locales y le hemos dicho que no oiga hágalo en las vías insulares en el tramo de la niña insular pero eso lo hemos hecho recogiendo la participación de la ciudadanía o el plan especial del casco esa cultura de la participación que yo creo que hemos ejecutado predicado con el ejemplo luego hay 10 pilares para nosotros fundamentales como es la acción social que debe ser más rápida y efectiva y lo que tiene que ver con seguir exigiendo al gobierno de Canarias tener una política de viviendas para y co de los vinos clara y determinante viviendas obviamente sociales hay mucha gente que necesita un piso una vivienda y creo que el gobierno de Canarias tiene que ayudar y dar respuesta a las peticiones que hemos hecho de poner a disposición pues incluso grupos de vivienda que hay un segundo pilar que para nosotros es fundamental como la ayuda al sector económico sabes que hemos puesto a disposición de la ciudadanía dos millones de euros uno se ha entregado y el otro va a camino de que tenemos y nos comprometemos a duplicar los fondos municipales en política de empleo que hay un tercer punto que es seguir con la estrategia de promoción de ICO un cuarto que es y si que nos comprometemos el gran reto que tiene Canarias creo que es apostar por el sector primario pues vamos a dotar con medios personales y medios económicos una concejalía que se ocupe del sector primario sobre todo con lo que se ha sufrido en ese sector en este mandato pues efectivamente un quinto punto que tiene que ver con la implicación de la acción en los colegios de la política deportiva de base ya lo estamos haciendo con el baloncesto nuestra intención es fútbol y otras disciplinas y vinculado a un transporte público que haga que todos los chicos y chicas de ICO sabiendo los dispersos de nuestra población pues tengan la oportunidad de quedarse en el colegio porque educación pues realiza el transporte muy cercano y no permite a los chicos que son pues si los que están en la vega y viven en las abiertas pues muchas familias me han dicho que es que no y tenemos que buscar la fórmula para hacer que esa situación de que los chicos se queden en el colegio cuanto más tiempo posible para recibir también todo lo que tiene que ver con la formación en el deporte base un punto sexto tiene que ver con el planamiento que es sacar adelante la aprobación definitiva al plan general condicionado porque no tengo los informes municipales que digan que lo podamos llevar a aprobación definitiva es lo cierto vamos a enviar un al gobierno de Canarias toda la propuesta que hacemos que es la aprobación de todo el suelo y co menos un 3% porque se ha encontrado una planta y el área de medio ambiente del gobierno de Canarias pues dice que hay que hacer un trabajo de campo mi idea era hacer la aprobación parcial y dejar ese porcentaje de suelo pendiente de hacer ese trabajo pero bueno los técnicos no lo avalan y no me queda más remedio no teniendo ese aval esos informes que remitirlo al órgano ambiental a ver si acepta la propuesta que queremos hacer por tanto quedará condicionado a administraciones supramunicipales no depende desgraciadamente a pesar de que yo soy un defensor de la ley de clavijos del mandato anterior que dio la soberanía desde el punto de vista del planamiento a los ayuntamientos pero nadie quiere mojarse es la verdad y lo cierto es que yo creo que si se puede hacer pero estoy solo porque no tengo los informes que me permitan la línea va en el sentido de enviar a los organismos supramunicipales para tener ese aval y poderlo llevar a aprobación definitiva tenemos que sacar adelante el plan especial del casco por supuesto y nos comprometemos a seguir que el cabildo saque esas herramientas de planamiento para poder ensanchar ampliar el polígono industrial de las almenas y que saque también adelante el plan especial de la cueva de viento que es competencia de ellos un séptimo punto tiene que ver con conseguir la ejecución de las infraestructuras educativas culturales e implantar un sistema de transporte público para toda la población el punto octavo de nuestro que son esos 10 puntos que sostienen toda nuestra acción institucional que es el compromiso con la ciudadanía tiene que ver con nuestra costa hemos conseguido sacar adelante el proyecto ya en términos de ejecución estamos peleando para conseguir que la recuperación sea con arena natural esperemos que después de las lesiones el sentido común se imponga y nos ayuden a llevar a cabo la recuperación de la playa de San Marco con arena natural pero vamos a pelear todo lo que tiene que ver con la playa de Moní y que se incorpore al programa de Tenerife y el mar que el cabildo tiene que activar y nos comprometemos obviamente a resolver y a desentar dado que el proyecto el posicionamiento de costa es quitarlo del proyecto de la playa y todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de los locales y la avenida y darle continuidad a esa actuación que ya hemos hecho y que está en proceso de licitación hoy en día está licitándose ese 1.700.000 euros el punto noveno tiene que ver con esa visión de seguir demandando el hospital del norte que necesitamos todos los yo diría que más no solamente el noroeste no solamente el norte sino toda la isla de Tenerife insistiendo la necesidad de la parte sociosanitaria y por supuesto la terminación del anillo insular el túnel de Erjos va a colocar Ico en el centro estratégico de la isla pero es necesario poner encima de la mesa allá el tramo que va desde Ico y digo desde Ico hasta Los Ralejos porque yo entiendo que tiene que ser planteado como una unidad la terminación del anillo insular entre Ico y Los Ralejos y no solamente entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos como uno de los compromisos principales desde el punto de vista de la importancia que tiene el enlace y el anillo claro pero no se puede olvidar que vamos a seguir demandando las conexiones que en su día se quitaron del barrio de La Vega del barrio de Santa Bárbara que necesitan estar conectados al anillo insular por supuesto y luego el casco para que una lo que es la variante que va a Garachico con la rotonda de las Lajas porque esa debe ser la entrada de la isla baja al anillo insular y por supuesto el punto 10 tiene que ver con una visión comarcal que seguiremos batallando para que la comarca en tal caso tengamos la confianza de la ciudadanía para que la comarca entienda que debemos ir juntos para eso es fundamental lo que está trabajando y trasladando su partido político es decir esa apuesta decidida de coalición canaria por y para el norte de Tenerife por varias cuestiones ha nombrado ya alguna el hospital del norte la infraestructura lo que es una apuesta decidida por el cierre del anillo insular claro pero hay que tener claro que el noroeste al margen del hospital y de las reivindicaciones que podemos hacer creo sinceramente que el noroeste debe estar agrupado sea a través del consorcio de la isla baja o a través de este ente seguiremos batallando porque creo que juntos somos más fuertes y que el noroeste necesita desde San Juan de la Rambla hasta Buenavista ir juntos en la reivindicación y en la promoción incluso de sus cosas de sus ofertas turísticas porque creo que hay muchas cosas que nos unen por lo tanto ese es uno de los pilares y luego nuestro programa va dividido en 13 áreas que vienen a dar respuesta a los 19 ejes o competencias que establece el nuevo estatuto de autonomía ahí desgranamos desde el área social cultural turístico pues todo y cada uno de nuestros compromisos y proyectos para ICO de los vinos y luego termina con el ICO de pueblo me has oído varias ocasiones que ICO es un conjunto es una suma de realidades de entidades poblacionales de hecho lo demuestran con el querer apostar en ese punto 7 en la movilidad aquello de unificar los barrios con el casco que creo que es y entre sí también y entre sí bueno pues el programa termina con una apuesta hemos diagnosticado que son 20 entidades poblacionales 20 núcleos poblacionales 20 barrios si cabe la expresión más el casco o sea que 21 núcleos poblacionales que tienen sus compromisos expresados y sus proyectos en cada uno de los barrios hay una dedicación importante en cuanto a los proyectos porque ya obviamente la rendición de cuentas lo que hemos hecho y que estamos entregando y espero que hasta el jueves terminaremos de entregar casa a casa lo que es la rendición de cuentas de nuestro compromiso anterior fruto de lo que quieren llevar a cabo por ejemplo Ollana Díaz la Florida en distintos lugares Buen Paso también es parte de escuchar a los vecinos directamente son reivindicaciones que están que ya estaban algunas recogidas en nuestro programa electoral no podemos obviarlo porque un programa se hace con un sentido para cubrir la inmediatez y también el medio a largo plazo algunas cosas hemos conseguido y otras por ejemplo ahí estás viendo en Santa Barro la rehabilitación del centro sociocultural que necesita la adecuación es verdad que hemos actuado y hemos convertido el poliportivo en una cancha de fútbol 5 de césped artificial pero hay un barrio por ejemplo que no tiene su centro cultural que es Llanito Perera y ahí nos comprometemos a ya hemos puesto el dinero hemos actualizado el proyecto porque hay un convenio con el obispado dado que el suelo es del obispado y habrá una permuta el dinero está puesto depende de la entrada en vigor del plan general para ejecutarlo hay compromisos históricos que no se habían hecho nunca como la comunicación entre un barrio Ollanadía y la Florida pues ya están las palas actuando para comunicar antes la gente de Ollanadía tenía que bajar a la carretera que va a la huancha para luego subir a la Florida y hoy en día se comunican a través de una zona que hay que es una especie de zona de depresión en la que se puede comunicar Ollanadía y la Florida eso próximamente será una realidad ¿no? en la Florida por ejemplo había un hace años se dejó una actuación el centro cultural de aquella manera dejado de la mano de Dios y todo el entorno bueno pues ya está en proceso de licitación la colocación la ejecución de un campo de fútbol 5 también en la Florida ¿no? y estamos adesentando lo que es el centro sociocultural en la Florida bueno hay un compromiso por todo y cada uno de los barrios y por supuesto seguiremos apostando por actualizar nuestras vías nuestras vías locales ¿no? que no solamente va a faltar como se hacía antes sino levantar poner la red de agua y luego obviamente va a faltar y en algunos casos como nos está pasando en las canales hemos sacado adelante actuaciones con hormigón coloreado fíjese tú en las canales de tres actuaciones que nos comprometíamos dos están hechas y una se está ejecutando con un pequeño retraso pero creo que quedará terminado antes del día de las lesiones ¿por qué? pequeño retraso porque en aquella zona que está cercana o está en los acantilados de la Culata un ámbito protegido nos exigen hormigón coloreado son empresas determinadas las que ejecutan eso ya podíamos asfaltar pero como la última parte de la calle por ejemplo de las cabezas tiene que ir con hormigón coloreado pues no se puede meter no podemos asfaltar hasta hacer esa parte primero porque si no las máquinas que van a hacer lo del hormigón coloreado van a machacar el asfaltado pero la cabeza de las tres vías que nos habíamos comprometido van a quedar ejecutadas y dos tenerían los lavaderos que estar en ese ámbito protegido han tenido que realizarse con hormigón coloreado y es más costoso más problemático pero bueno al final lo hemos ido sacando adelante luego nuestro compromiso nuestro gobierno no solamente ha sido de promoción de ICO de actividades culturales de dinamización del punto de vista comercial ha habido un trabajo también serio que ciframos en esos 18 millones y que serán más en la medida que si tenemos la confianza a la ciudadanía sacaremos adelante nuevos retos y nuevos objetivos por supuesto teniendo en cuenta que ICO es un pueblo de pueblos como bien definen en este programa y además lo tiene usted en la cabeza y para el casco ¿qué? porque del casco no estamos hablando y claro sería el número 21 bueno mira ya te decía que hay un montón de exigencias abriendo tenemos la calle San Agustín que va desde la calle La Cruz hasta el santuario del Cristo del Calvario tenemos que darle continuidad y luego hay una una propuesta un proyecto actualizado que esperemos sacar adelante necesita obviamente el apoyo de otras instituciones para sacarlo adelante la actuación del centro de interpretación del parque perdón la terminación del centro de interpretación del parque del Drago tenemos bajo rasante pero luego hay que dotarlo museísticamente la parte bajo rasante ya está en licitación para la redacción del proyecto y lo que buscamos es financiación para sacar adelante y darle contenido museístico pero sabiendo que ya estamos ofertándolo como museo ahora mismo hay una exposición de Fernando Meni que viene a celebrar los 25 años en que el parque del Drago está abierto a la ciudadanía o actuaciones en la avenida Francisco Miranda que importante entrada desde el centro de salud hacia la zona del casco pues también tiene un proyecto que está pendiente de sacarse adelante pero luego está la calle San Francisco también en el corazón histórico de Dicó de los vinos que va desde la calle José Manuel González Trujillo donde está el colegio del Buen Consejo hasta casi el ayuntamiento esa es una actuación de una zona que necesita y ya tenemos el proyecto para hacerlo o las calles El Sol el Durano Infante Isabel y Ciervo de Dios o la calle en la parte de arriba de Ciervo de Dios de San Agustín hacia arriba y luego de San Agustín hacia abajo pues tenemos también la calle Ciervo de Dios Infante Isabel en la parte que va desde la calle San Agustín hacia abajo hacia el mar hacia el norte pues también hay unas actuaciones importantes luego el casco también tiene unas actuaciones previstas o como una actuación en el corazón del casco histórico que es la calle Hércules las angustias el entorno de la plaza hacia abajo que necesita pues un proyecto de adesentamiento de todo lo urbano sabiendo que es un lugar protegido y que está alindando ahí a la plaza Andrés Lorenzo Cáceres que está alindando al parque El Drago y ahí hay una previsión de una actuación importante necesaria adelantado calle Hércules adelantado y la calle Hércules luego también el casco tiene su parte y todo y cada uno de los pueblos digo de los vinos tiene su compromiso con la ciudadanía que sabes que para nosotros es importante si no nos estuviéramos repartiendo esa rendición de cuenta que pone manifiesto que es verdad que hemos dinamizado el pueblo que lo hemos puesto ahí como referente al norte y de la isla de Tenerife pero que luego hay un trabajo también importante infraestructuras culturales deportivas nuestras vías y demás está clarísimo que por un lado tienen la rendición de cuenta que demuestran que el programa electoral anterior se lo han tomado plenamente en serio y como un contrato que es como a mí me gusta definir este tipo de documentos y que además están en este programa electoral haciendo dos cosas importantes por un lado informando porque me parece magistral y le quiero felicitar no es habitual dar un detalle de los proyectos con respecto a la parte que está en redacción en licitación o incluso en ejecución es para valorar positivamente de verdad enhorabuena y más importante no solo están en ICO de los vinos informando sino al mismo tiempo ya marcan el ICO del futuro hablando desde el punto de vista de un ICO donde toca ilusionar ilusionando y creo que es esencial más de los años que venimos con toda la pandemia y la situación económica que nos corresponde los vecinos son los que van a decidir y son los que deben depositar la confianza en el programa político que más les convenza usted evidentemente empezará a hacer la labor del programa electoral a partir del próximo viernes que inicia la campaña ¿se siente satisfecho desde el punto de vista de valorar? sé que son los vecinos los que van a terminar poniéndole la nota pero usted en cuanto a la acción de gobierno y ostentar el bastón de mando ¿se siente satisfecho con el trabajo realizado en los últimos cuatro años? vamos a ver si consigo explicarlo en casa me dicen que soy inconformista y que siempre quiero más y mi compromiso con el pueblo y el resto es ambicioso y eso es positivo también es verdad se sufre un poco con eso créeme que es así porque si tú tienes el carácter de pelear pues me gustaría que las cosas hubieran sido distintas que ya tuviéramos arena en la playa de San Marco y que no nos hubieran torpedeado para que eso no se hubiera conseguido es verdad que no depende de nosotros lo hemos batallado créeme muy duramente insistentemente pero me gustaría haber conseguido cosas que no nos hubieran quitado una oficina que se iba a abrir para liquidar los impuestos y que tenía un carácter comarcal de servicios ¿no? yo me voy a la cama con la conciencia tranquila y duermo bien pero si tú me preguntas para no obviar y quiero responderte ¿está totalmente satisfecho? no porque por ese carácter de yo tengo que yo le miro a los ojos a los vecinos y le estoy le extiendo la mano le saludo cuando me abren las casas y les puedo mirar a los ojos porque todo y cada uno de los puntos del programa anterior están trabajados ninguno se ha olvidado unos hemos conseguido más en otros menos otros están de camino lo que fuera en otros a lo mejor hemos fallado cabe todo ¿no? pero lo hemos trabajado no lo hemos olvidado es un contrato social con la ciudadanía al que suscribimos en su día y el que queremos suscribir ahora me voy con la conciencia tranquila estoy con la conciencia tranquila de haber peleado todo y más pero no puedo estar contento porque hay mucho por hacer hay mucha gente que necesita más ayuda Nico hay mucho siempre se puede hacer más y yo lo siento pero soy sincero cuando me preguntan no voy a decir pues todo está perfecto porque no es verdad porque pero lo que sí creo y te miro también a ti a la cara y a los ojos te digo lo hemos batallado que nadie dude que nos hemos vaciado que hemos dado todo lo que podíamos pero lo que no está haciendo es política lo que está haciendo es asumir políticamente realidades que están en su municipio y eso también es de agradecer siempre habla de un punto comarcal eso me lleva a pensar que tiene en la cabeza que Icoa es un referente en el norte no es un municipio en la comarca bueno fíjate que del noroeste puede tener 50.000 habitantes Icoa ya está los últimos datos que estamos comunicando al instituto son en torno a los 25.000 habitantes Icoa está creciendo Icoa va a estar en el centro estratégico de la isla cuando se ejecute el túnel de Erjo y esto será ya por eso estamos pidiendo exigiendo que se piense y se ponga encima la mesa y se resuelva con el mayor respeto medioambiental pero también en términos de seguridad el tramo que va desde Icoa hasta los ralejos y de la anilla insular hablamos Icoa tiene su peso y no queremos ser más que el resto por eso pedimos de forma humilde que lo que sea después de las elecciones todos los mandatarios entiendan que es necesario retomar las conversaciones y que tenemos que sumar y buscar el ente que es el consorcio de la isla baja vale que otro ente pero que trabajemos en el sentido de promocionarnos todos juntos de asumir las reivindicaciones todos juntos yo creo que eso es importante de Icoa aspira a ser parte de la comarca es verdad que no somos parte como lo van a hacer después del túnel no me refiero desde el punto de vista de la movilidad van a estar en el centro turísticamente hablando ustedes son un municipio de los más visitados a Canarias es un pueblo mágico y por tanto es un municipio más visitado con el drago milenario queda a lo mejor un trabajo por desarrollar de tener esa mayor capacidad de que ese turismo se quede genere mayor economía y por tanto más oportunidad a los empresarios vamos a ver siempre podemos hacer más pero estamos camino de ello fíjate que las entradas al parque el drago y que supone un beneficio porque eso irradia estamos superando el 30% más del mejor año precovid eso significa que algunas acciones actualmente ya el 30% más desde el año pasado eso significa que estamos haciendo promoción de nuestro pueblo que Icoa se está mostrando que un pueblo atractivo que le estamos dando contenido en cuanto a la estancia de muchas horas en Icoa de los Vinos e incluso de forma prolongada fines de semana o semana Icoa tiene 4 o 5 hoteles emblemáticos va a haber nuevas realidades que estamos trabajando con iniciativas privadas de ofertas turísticas que tienen que ver con el hospedaje con el sector servicio Icoa está creciendo en ese sentido va a haber más hoteles emblemáticos en el casco y luego hay muchas camas turísticas regadas por el municipio más de 2.000 camas que obviamente eso se están notando y reflejando en el día a día de nuestra población en la restauración en el comercio y por tanto la oportunidad eso lo estamos batallando y haciendo pero por eso han querido trabajar tan intensamente el programa también cultural La Vida Rico porque ustedes han sido nombrados pueblo cultural del año 2022 un turista va buscando autenticidad ya no solo sol y playa y es verdad que además podemos ofrecer una playa que es también mágica auténtica que es verdad que tiene un problema de pérdida de arena pero que sigue teniendo unas condiciones que permiten que tenga la bandera azul la tercera vez de forma consecutiva que se nos concede después de más de 20 y pico de años toda esa promoción de nuestro pueblo y también desde el punto de vista cultural la gente busca autenticidad busca gastronomía busca ver el producto local busca ver terrenos cultivados con viñedos todo eso suma el turista es un turista distinto al del sol y playa y que también podemos ofertar el sol y playa por lo tanto es verdad que hemos trabajado en la promoción de nuestro pueblo entendiendo que turista no solamente es el extranjero que viene a Canarias también el canario y también el isleño porque los domingos feriados es una realidad que hemos puesto desde septiembre y los sábados y domingos tenemos un ICO vivo en el entorno de la plaza Andrés Lorenzo Cáceres hemos llegado a tener 70 carpas talleres ámbitos expositivos y eso suma porque trae gente es movimiento y bueno en esa línea hay que seguir y está claro si damos contenido turístico de rutas turísticas que estamos sacando adelante obviamente la oferta turística y cultural también de los vinos hace que sea un pueblo atractivo y esa atracción hace además que tenga una sea beneficioso para el carácter comercial por eso insistir mucho siempre en la cultura la cultura es un elemento dinamizador muy potente por eso hemos insistido en ello sin duda de hecho la vida que se respira en el municipio está asociada a su movimiento y es un municipio que no para de ahí que celebre que tengan la mente que la comunicación de barrios con casco y barrios entre sí sea elemental en un municipio que es tremendamente amplio nos hemos sentado el otro día entregamos 30.000 euros de una subvención específica a los taxistas la agrupación para que les ayude a cubrir todo lo que tiene que ver con el control de las llamadas y demás que está cifrada en esos términos y bueno les decía ellos están trabajando porque hemos venido hablando para poder sacar adelante un sistema de transporte en el que el sector del taxi esté implicado y podamos ofertar a la ciudadanía un transporte pues universal cercano barato que la gente pague el precio de guagua y que el ayuntamiento cubra la diferencia para que el taxista se lleve lo que corresponda pero lo importante es unir nuestros barrios no me cabe la menor duda que es la única forma hablando de caminos ese es uno de los caminos para que los pueblos en sí tengan las mismas oportunidades aquí están viendo por adelanto adelantado ya lo verán ustedes y lo tendrán en las manos soy un privilegiado por tenerlo es verdad que falta no es el papel que lleva no 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 el oficial oficial le falta la palabra mágica ahí que llevará no sé qué quiero entrar porque teniendo en cuenta que este programa electoral se va a repartir el próximo viernes y que evidentemente son los vecinos los que van a tener que decidir qué sucederá en ICO a partir del 28 de mayo yo le quiero preguntar con mucha claridad por qué un icodense tiene que confiar y debe confiar en este programa electoral y se lo pregunta usted bueno yo creo que es darle continuidad a la senda de progreso en el que está ICO desde el punto de vista promocional hemos colocado ICO en un referente en general creo sinceramente no sólo de la comarca sino de la isla de Tenerife creo que hay una planificación y que nos queda obviamente que darle continuidad en cuatro años es difícil resolver todos los problemas de ICO de los vinos además han sido y han estado no puedo negarlo en ningún momento ahora me has oído hablar de la pandemia pero es verdad que ha estado condicionado las administraciones han estado cerradas pero es curioso no lo ha hecho las administraciones han estado cerradas no nos han dado respuesta para caminar y avanzar con el plan general bueno ha sido muy difícil pero aún así creo que hemos puesto ICO en el lugar que corresponde está bien encaminado y ahora lo que hace falta es rematar la jugada esa jugada tiene que hacerse con un liderazgo claro con un alcalde que tiene las cosas claras y lo que no podemos y un equipo de personas que va a trabajar duramente para seguir en esa senda y conseguir los objetivos que nos estamos comprometiendo lo que no tiene sentido es volver a tres o cuatro formaciones políticas que va a suponer que hayan distintos reinos de taifa y que cada uno vaya a intentar sacar la gestión y no se tenga claro que hay pues un liderazgo y que hay un alcalde que actúa como coordinador y como referente o como líder de ese grupo los experimentos en ICO no ahora mismo el pueblo lo que necesita en mi opinión es dar continuidad a este proyecto no es lo mismo trabajar sobre un programa político y por tanto un proyecto político para el municipio que ejecutar un trabajo de gobierno contra un programa político o un proyecto político no, no, no podemos negar la forma de pactos de tres o cuatro formaciones políticas lo que hacen es que cada uno se esté mirando con el rabillo del ojo y a ver si aquel sube más o baja menos y no le importa realmente los intereses generales del pueblo y un pueblo ICO ahora mismo necesita hay muchos problemas que sigue teniendo nuestro pueblo hay cosas que están encaminadas pero es necesario que este compromiso que se ha ejercido en estos años ese liderazgo que se ha ejercido que tenga continuidad para colocar a ICO en un lugar que estoy seguro que todos queremos bueno tenemos que ser justos yo quiero agradecerles públicamente a todos los miembros de su grupo de gobierno también le acompaña un equipo importante de trabajo que durante todo el mandato hayan apostado también por difundir y por naturalmente contar lo que se está haciendo a través de los distintos no hablo aquí de Canal 4 sino los distintos medios locales de la isla de Tenerife entre otras cosas para que la sociedad en general con transparencia tuvieran acceso a todo lo que se está ejecutando y eso no lo hacen en todos los lugares y yo quiero dar las gracias por apostar por los mensajes de cercano yo te doy las gracias a ti porque nos ayudaron a llevar lo que sucedía en el pueblo en un tiempo de pandemia que la gente no podía asistir a las cosas y los medios de comunicación y ustedes ayudaron a que el teatro estuviera presente en las casas y que la gente tuviera un entretenimiento ustedes nos echaron una mano importante y lo hicieron a la gente de nuestro pueblo y de la isla de Tenerife y de Canarias así que felicidades a ustedes Alcalde a partir del viernes que tenga evidentemente toda la energía del mundo para afrontar lo que viene porque si hablábamos que la pre-campaña está siendo larga 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 a partir del viernes ya toca lo que es la campaña electoral y por tanto toca que la maquinaria de los distintos partidos políticos el suyo en este caso representado por Coalición Canaria funcione a la perfección de manera sincronizada y eso me lleva a hacer la última pregunta ¿qué relación tiene con los líderes políticos más allá del ámbito municipal de Coalición Canaria? ¿cómo ve a Rosa Dávila desde el punto de vista de la visión de Tenerife y cómo ve a Fernando Clavijo desde el punto de vista de Canarias pero poniendo a Ico de los vinos en el foco en el centro? bueno a los dos los veo como presidente una del cabildo y el otro como presidente del gobierno de Canarias creo que es lo que necesita Canarias y lo que necesita Tenerife a Rosa la conozco fue además me acogieron un momento que para mí tanto Fernando como Rosa fue duro que fue tras la moción de censura fui llamado al gobierno y participé tuve la gran oportunidad y el privilegio la vida a veces te bendice con esas bueno salidas oportunidades y les conozco el plano personal y de la gestión y el compromiso así que creo que es necesario para Tenerife un cambio de rumbo en el cabildo Tenerife que se vuelva la senda de hablar las cosas del consenso de discutir y dar respuesta a todos los municipios independientemente del color que sea el que gestione el pueblo a todos y en el caso de Canarias igual y yo estoy seguro que si tengo la confianza del pueblo y que de los vinos con el apoyo de ellos dos vamos a colocar ICO en el lugar que le corresponde y esos objetivos que nos hemos trazado lo vamos a conseguir es una aspiración es una ilusión pero que además nace del corazón porque creo que es lo mejor no solamente para ICO sino para Tenerife y para Canarias le veo con mucho convencimiento le veo fuerte así que a esperar que sucederá nada más y nada menos que dentro de 19 días que ya no queda casi nada esta es la fiesta de la democracia suerte para todos los que participan que haya respeto que cada uno exponga sus argumentos sus proyectos que es lo que debe imperar en una campaña que sea limpia espera alguna trequiñuela que ahora justo a partir del viernes se puede iniciar yo las he sufrido y es verdad que incluso en el mandato anterior en las elecciones pasadas intentaron que yo no me presentara a las elecciones diciendo que no me podía presentar porque era director del gobierno de Canarias no lo sé lo cierto es que sabes lo que pasa que no quiero enturbiar ahora con no lo sé lo que pasará yo prefiero decir que lo que pido es que cada uno ponga sus proyectos sus ideas de una forma que decida me gusta la palabra con la que acaba de definir el proceso que viene que se haga con respeto Francis gracias por su mensaje de cercanía de verdad nada a ti